Los tres precandidatos a gobernador por el partido justicialista se hicieron presentes en el congreso partidario de Carlos Paz. El más entusiasta fue Juan Schiaretti, quien apuesta a una lista de unidad. Tal como es la tradición de un partido democrático, como Perón de Córdoba y como yo le manifestaba antes del congreso, se resolvió que se convoque a internas abiertas, que puedan participar todos los compañeros que deseen, que la Junta Electoral, para garantizar la transparencia, esté integrada por los diversos candidatos que se trae decente y además de eso, como siempre digo, si hay lista de unidad, mejor. Y si no, se competirá. ¿A quién le gustaría de candidato a vicegobernador que lo acompañe? Es muy temprano para hablar de eso. Yo simplemente aspiro a volver a gobernar Córdoba porque creo que puedo servirle a los cordobeses en un periodo que va a ser un buen periodo para Argentina y para Córdoba. El san francisqueño Martín Llargora, al llegar al congreso, no descartó ningún desenlace. ¿Entre las alternativas de lista de unidad o internas en todos los cargos, ustedes cuáles van a formular? Vamos a esperar el congreso el resultado del mismo y después, por supuesto, que vendrán las reglamentaciones. Así que bueno, vamos a estar participando de todo el proceso y vamos a estar informando. Por su parte, Daniel Passerini sostiene su voluntad de competir y pide competencia interna. Yo ya lo dije, cancha de 5, cancha de 11, con botina, con zapatilla, quiero jugar y vamos a dar linterna. Hubo una frase del gobernador que fue, de alguna manera, retar a los que están pidiendo una herencia anticipada. ¿Se sintió interpelado por eso? Para nada. Perón decía que el único heredero es el pueblo. Quien se crea más importante que el peronismo debe sentirse destinatario de ese mensaje. Yo soy uno más, tengo legítimas aspiraciones y jamás he usado la descalificación de nadie para hacer política, mucho menos de un compañero. Y creo que ese mensaje habrá sido receptado por alguno que en algún momento eligió un camino de confrontaciones estériles. Nosotros estamos planteando que, no siendo de las otras el candidato a gobernador, hay que dar la discusión interna.